El primero de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, a pesar de que los casos de infección han disminuido notablemente y de que el fin de la epidemia es una meta alcanzable. Actualmente la enfermedad afecta a 36 millones de personas en todo el mundo. Muchos son hispanos que residen aquí en los Estados Unidos, como nos dice Juan Carlos ayer. En 2001, Juan Dávila disfrutó de una fiesta que terminó en un gran intercambio sexual, sin saber que esa noche se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Fue contagiado de SIDA. Desde entonces aprendió a vivir con la enfermedad y enseña cómo prevenirla. Uno se tiene que cuidar. Aquí es la responsabilidad de uno, no es de la otra persona ni de la tercera persona. No es un caso aislado ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Desde 1981, cuando el SIDA se convirtió en una amenaza, millones se han contagiado por relaciones sexuales, por jeringas de personas enfermas o transfusiones de sangre. Pero el tratamiento también evolucionó. Y hoy en día, hay medicamentos que hacen muy llevadera la vida de los pacientes e incluso evitan el contagio. Hacerse el examen para descartar ser portador del virus es fácil y rápido. Y no importa el sexo o la edad, su confiabilidad supera el 99%. Mostrar a los jóvenes y a los adultos que estemos activos sexualmente, a que estemos haciendo ese tipo de exámenes. Aunque en el año 2013, los hispanos eran el 16% de la población en Estados Unidos, el número de nuevos casos de contagio era el 23% y los pacientes ya detectados llegaban al 21%. Hoy, muchos ni siquiera lo saben. Y vemos que la mayoría de nuestros nuevos casos son latinos y jóvenes. En el mundo, 15 millones de personas reciben tratamiento contra el VIH. Y desde el año 2000, las nuevas infecciones se redujeron en un 35%. Además, el número de muertes por causas relacionadas con el virus bajaron casi a la mitad desde 2004, cuando tuvo su punto más alto. El secretario general de Naciones Unidas aseguró que en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados el pasado mes de septiembre, los dirigentes de todo el mundo asumieron el compromiso de acabar con la epidemia del SIDA a más tardar en el año 2030. De lograrse esta estrategia, podría cambiar las vidas de millones de seres humanos en todo el planeta. Enrique, regreso contigo. Muchas gracias, Juan Carlos Aguiar.